Están al otro lado, papá, acabo de entrar. Para eso ni el elevador funcione ni nada para bajar del tren para acá. ¿Vale? Sí. Este es el piso, cogí un elevador, bajé al segundo piso, y el segundo piso para cruzar para acá. ¿Por qué pescado está muerto? Ah, no, está bien, ¿está bien? El pescado que... Hay un pescado que no se mueve. Ah, mira, así se mueve. Ah, ese era un blimpi. No se mueve el pescado. No. Mira qué lejos estaba, el amarillo se lo ha dejado. Esperándote, ese es un catfish, el amarillo. What do you know, if it's sea o no? Y tú lo estás aquí viendo, lo viejo. Eh. Eh, Tati. ¿Cómo tú sabes si es que lo que estoy diciendo es verdad o es mentira? Pero yo nunca lo había visto, no lo ha dejado. ¿Qué diga, amarillo? No. ¿A qué no se mueve? Mira cómo abre la boquita, pero no se mueve. Y los patos esos, los patos esos están en el agua, pero subidos en una piedra. Y los otros tres están durmiendo. Y los otros cuatro que están ahí abajo están durmiendo también. No, que voy a hacer bulla y me regañan a mí. ¿Eh? ¿La busco o me lo voy a tirar una piedra para que me boten a mí? Me doy el teléfono tuyo y la dirección y le digo que fuiste tú. Le tiro una, la piedra y le digo que fuiste tú. Mira, hay cuatro, mira, una jocotea de dices, estamos. ¡Ah, para que tú veas! Para que tú veas. ¿Eh? Pero son de los amigas anulados. Ve, water turtles. ¿Eh? Ya, ya. Look at the rocks on the edge of the pond to see water turtles, relaxing in a warm sun from March to November. They hibernate in the water through over colder months, holding their breasts for over three months when their heart rates slows to five bits per minute. That's cool. Mira, aquellos son los flamengo pláticos. Mira. Mira, plásticos. Es una fuente. ¿Eh? Tati, estos cinco son plásticos de verdad. Los dos están adelante. Mira los guineos. Espérate, para tirarle foto a los guineos. Espérate, no te oigo. Espérate. Espérate, que tengo dos cámaras aún. ¿Eh? ¿Eh, qué tú me dices? ¿Eh? ¿Qué, qué? A dos videos Una mano tengo a la ¿Aló? 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 ¿Al? ¿Aló? ¿Al? ¿Al? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!